Me quedo callado, soy como un niño dormido Que puede despertarse con la pena solo un ruido Cuando menos te lo esperas, cuando menos lo imagino Sé que un día no me aguanto y voy y te miro Y te lo digo a los gritos Y te ríes y me tomas por un loco atrevido Vos no sabes cuánto tiempo en mis sueños has vivido Y sospechas cuando te nombré No, yo no me doy por vencido Yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena esperar Y esperar, esperar un suspiro Una señal del destino No me canso, no me rindo, no me doy por vencido Tengo una flor de bolsillo Marchita de buscar a una mujer que me quiera Y descubra su perfume hasta caer la primavera Y me enseñe lo que no aprendí en la vida Que brilla más cada día Porque estoy tan solo a un paso de ganarme la alegría Porque el corazón levanta una tormenta enfurecida Desde aquel momento en que te vi Yo no me doy por vencido Yo no me doy por vencido Yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena esperar Y esperar, esperar, esperar un suspiro Una señal del destino No me canso, no me rindo, no me doy por vencido Este silencio esconde Demasiadas palabras No me rindo, no me rindo, no me doy por vencido Pase lo que pase, seguiré Yo, yo no me doy por vencido Yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena esperar Y esperar, y esperar un suspiro Una señal del destino No me canso, no me rindo, no me doy por vencido Juro que vale la pena esperar Y esperar, y esperar, y esperar un suspiro Una señal del destino No me canso, no me rindo, no me doy por vencido No me canso, no me rindo, no me doy por vencido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!